Terremoto. Ver o sentir un terremoto es señal de frustraciones en los negocios. Pesar por revoluciones o guerras entre países. Anuncia el fallecimiento de un pariente. Este sueño anuncia destrucción y arrasamiento. Viejas aspiraciones que se derrumban, que el mundo de las convicciones del soñante se viene abajo. Debe de estar prevenido y preparado para cambios fundamentales en su personalidad. Usted posiblemente está comenzando a modificar conceptos egoístas y se presta a mirar las cosas con mayor objetividad y equilibrio. Sombras amenazantes aparecen después de este sueño. Verse en la zona de un terremoto. Advierte que perderá pronto la amistad de un gran amigo y que sobrevendrán graves problemas en la familia. Soñar con una ciudad destruida por un terremoto. Pronostica que pronto habrá grandes cambios en su vida. Si ese terremoto ocurriera en el oeste del país, es anuncio de problemas y sin sabores. Si fuera al norte, aconseja al soñante cambiar de ambiente. Si fuera al sur, habrá tristezas en cuestiones emotivas. Si fuera al no duelo. Se vambienta en descansar con unas cuestiones afectivas no estar y sin Benson.